Su responsabilidad es consumir lácteos todos los días. El sabor, la calidad y la variedad son responsabilidad de Pilandina. Representantes en nuestra ciudad quesería y fiambrería Doña Reina. Leche blanca, leche saborizada, leche descremada, yogur, queso sin sal, queso caiseño y queso menonita siempre a su disponibilidad. Salchichas, mortadelas y salames de origen nacional, argentino y brasilero. Pan molde, pan de panchitos y de hamburguesas. Ya no hay excusas para deleitarse. Quesería y fiambrería Doña Reina, Casa Central, Calle Quebrachos, Ex Calle 9, Entre Avenida Libertadores y Calle Avaro A2. ¡Soy tu raíz!